Pero más cargado A ver si se sienta A ver Siéntate Ay, 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 ay Sienta Sienta No Sienta Fain No Lobo, toma No Siéntate Siéntate Mira que está a punto Lo va a sentar Sienta Bueno, venga Una carrera Toma Mira, está pelota Tiene la cerceita Me quiere pelota Vente gordo, eh Toma Él va al agua mejor A la sombra Toma Venga Casi, casi, casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Venga, toma Quiere pelota mejor Venga, gente Sentadito ¿Ven? ¿Cómo mancha Tocada? Vente gordo, ¿ven? Lobo A la agüita Vente gordo, ¿ven? Muy bien Es que te ha traído la pelota Está esperando que le digas Que muy bien Muy bien Mira que dientes Tiene más lindo, eh Muy bien Muy bien Mira la pelotita ¿Verdad, cariño? Ahí tiene él Su pelotita Qué calo, hija Qué calo Mira, te está señalando La pelota, María Es que ¿Le falta hablar? Al agua Siempre lo hacen los niños Vente A este le han enseñado a eso A jugar con la pelota Y a traerla Y a dejarla en el suelo Y ya otra cosa Muy bien Pero tienes que descansar Que hace mucho calor Muy bien, gordo Muy bien ¿Quiere pelota nada más? Claro, pelota Al agua y a soltar la pelota Es que siempre hacía Y Chuche no quería, ¿no? No No ¿No? Muy bien Bien